¿Para qué sirve el jugo de pepino? Propiedades, beneficios y contraindicaciones del pepino. El pepino actúa como un elemento refrescante del reumatismo. Sin embargo, las reales cualidades de este alimento se pueden apreciar en la manera en cómo ayuda a neutralizar la inflamación de las articulaciones. Labor que es posible gracias a la exclusión de cristalización del ácido úrico. Aproximadamente el 96% del contenido del pepino es agua que se encuentra destilada de manera natural. Esto la hace muy superior al agua común que conocemos. La piel del pepino contiene vitamina A en importante cantidad, por lo que es un desperdicio arrancarla. El pepino también contiene vitamina C y A, es decir, es rico en antioxidantes y contiene otros minerales alcalinos como el magnesio, silicio, azufre, molibdeno y ácido fólico. Además de sus grandes cantidades de vitamina del complejo B, cloro, calcio, sodio y fósforo. El pepino es eficaz para combatir la acidez, gracias a que es un alimento bastante útil para la regulación del pH de la sangre en el organismo, logrando así eliminar la acidez de forma inmediata. Esto se debe a la cantidad de minerales que contiene y a sus propiedades alcalinas. El pepino actúa como diurético. Tomar jugo de pepino es un diurético eficiente, ya que trabaja como estimulante de la expulsión de los desechos por medio de la orina. Lava muy bien un pepino, lo partes por la mitad, le retiras las semillas y colocas en el vaso la licuadora. Licúa sin agua, ya que el pepino en su totalidad es 96% agua, por lo tanto no necesitas agregarle más agua. Tomas el licuado 15 minutos antes del desayuno por 7 días seguidos, no más de 7 días, puesto que podría deshidratarte por medio de la orina. Además puedes emplear el pepino para el crecimiento de tu cabello. El pepino posee además un abundante contenido de azufre y de silicio, que lo hace bastante útil para alentar el crecimiento de tu cabello. Licúa un pepino con cáscara y semilla y una vez que tengas el licuado, colócalo sobre tu cabello lavado. Lo dejas actuar por 20 minutos, luego retiras con abundante agua. En 30 días lucirás un cabello más largo y muy brillante. Cuando sufres de constante inflamación en tu vista, únicamente corta dos rodajas de pepino y te recuestas. Te las colocas en ambos ojos por un tiempo de 10 minutos y notarás como el pepino te desinflama de inmediato. También puedes emplearlo como una excelente mascarilla casera para la eliminación de acné, eczemas y la psoriasis. Esto es gracias por su alto contenido en antioxidantes y la vitamina C. Únicamente parte de medio pepino, lo haces triturado en la licuadora y si deseas puedes agregarle dos cucharadas de avena y una cucharada de miel de abeja. Una vez que tengas esta mezcla, te la colocas en tu rostro y la dejas actuar por 20 minutos. Retiras con abundante agua. Puedes realizarte esta mascarilla tres veces por semana. Contraindicaciones del pepino. El pepino tiene una gran cantidad de fibra dentro de sus componentes. Las fibras favorecen y estimulan la realización de los procesos digestivos. Debido a eso, no se aconseja comer pepinos en aquellas personas que se encuentren con indigestión o con diarrea, ya que podría provocar un aumento de los síntomas. No se han descrito problemas generados por el consumo de este fruto en mujeres embarazadas o que se encuentren durante el periodo de lactancia. No se recomienda dar a comer en abundancia a niños menores de 12 años, ya que pueden ser más sensibles en presentar cuadro de diarrea o indigestión ocasionados por la ingesta del pepino. Si la información que tú acabas de recibir en este video te ha sido útil, hoy te pido tres favores. Número 1. Dale manita arriba a este video. Número 2. Suscríbete a mi canal para que recibas en tu correo electrónico nuevos videos con temas diferentes. Número 3. Distribuye este video en tus redes sociales para que otra persona se beneficie con esa información. Además, al final del video puedes dejarme tu pregunta o comentario que con gusto te la responderé lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto.